Este es un informe especial. Este es un informe especial. Continuamos reportando más accidentes de tránsito en todo el país y ahora en el departamento de Olancho, en Catacamas. Minrod, una persona ha sufrido graves fracturas por un accidente vehicular. Denos más detalles, Minrod. En Catacamas se le brinda asistencia médica. Posibles fracturas se reportan en la humanidad de esta persona, quien es conocido como Gerardo.